¡Vamos, un ruido para final! ¡Vamos, coño! Cuatro por cuatro. Cuatro en torrentes. Lo que pasa, vengo pa' ganaros y pa' dejaros a vosotros como unos parguelas. Aquí tenemos a las torres gemelas, una está a medias y la otra está entera. Suda lo que digan putas y era un retrasado, vengo con el rap y tú eres un acomplejado. Vas del Manchester, tú fumas Manchester, soy como gama el tricomado. Un frito amado pero la encajo en la caja, estoy en el barrio primo, te saco la navaja. Oye Fran, tienes las barbas a media, esto es puto rap primo, no hay medias naranjas. Naranjas no se enciende, el Xavi es el mejor del freestyle, tú lo comprendes. Porque lo que tengo no se vende, no es torres gemelas, tu cabeza queda peor que el puto 11 de septiembre. ¿Sabes lo que pasa? Te gano cabrón y al final me parece que yo gano a mitad. Te voy a meter mil bukaques, vengo para ponerte la bomba en tromba como Bin Laden. Como Bin Laden pero yo le saco el filo, hay una cosa que todavía no asimilo. Un TTMR, tienes muy buen directo amigo, pero las batallas parecen en diferido. Lo que pasa es en diferido es en digital, porque el Marcos te gana, soy un horólograma mental. La de tal en instrumental que ya te gana, eres mi pana, pero te meto el panal. Te meto el panal, mi ritmo es sensacional, porque te secciono, te devoro, yo soy animal, un canibal, que te va a rimar. El Xavi siempre va encima con la rima, a todos les va a derribar. ¿Sabes lo que pasa Memo? Que yo vengo y ya me entreno, y por eso luego me condecoró. Vengo pa' follar a estos memos, y para meterles el veneno y envenenarles con boro. Enverdenarme con no sé, desespero, me la suda cabronazo si soy rampero. Tú no eres un holograma, ¿qué pasa? ¿O no grabas? Mejor dicho, desgravas a tu compañero. Yo desgrabo, grabo en un estudio, parguela, en el que tú más quisieras, porque eres un cualquiera. Oye, vaya dos, vaya música de mierda. Vaya música de mierda, eres torpe, mi rap es un parguela y lo tuyo sí que estorbe. Mejor será si este no se esconde, porque el Xavi les parte, con este ritmo más bueno a todos rompe. A todos rompe, sabes lo que pasa primo, me parece que yo luego a ti te escalda. Tú vas a ir a casa llorando en faldas, porque no te acuerdas que aquí esto es Esparta. Aquí esto es Esparta, no es Cucela, voy a enseñar a ubicar. Ten cuidado cabrón, porque te saco la túnica. Yo no grabo en tu estudio de mierda, menos pago pa' que escuches la primera vez mi música. Ah, tu música la he escuchado, que es la única de ser un retrasado. Así lo hago, que dices tú de túnica, pero se da porque tú con tu saliva lubricas mi rabo. Lo ubicas mi rabo, pero el Xavi lo hace y este estilazo sí que es bizarro. Porque... La pongo si quieres. Acercaos. Ey, como lo ubicas mi rabo, no puedes ya conmigo, yo te mando hasta Al Ingrado. Porque este pavo sí es un torpe, me habla de boro, pero en su cabeza practico el carbono 14. Tiempo, 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 ruido para este batallón. Y ruido para Marcos, siempre ruido. Y para Chinito. Ey, ey, ey. Oyerme hermano, es 8x8. ¿Sabes? Nunca me agacho. Yo te remacho. Yo sí que me abalanzo. Sabes que yo nunca alcanzo. Contigo paso el mocho. Yo sí que prendo mecha. El Xavi nunca estrecha. Tu novia es una estrecha. Pero yo prendo más. Tú quieres algo más. Yo nunca prendo en este rap. Porque claro que me estoy comiendo aquí a mi rival. Es que ya te enteras. ¿Sabes lo que pasa? Me cago en la puta. Eres parguela. ¿Sabes por qué? Yo vengo demostrando que eso hiciera. Y hoy voy a ganar la instrumental. Joder, Xavi, ¿qué te esperas? Loco porque me toca contra ti. Mira como llego. Si tu madre pasa la escoba pa' aquí. Mira lo que pasa. A ti vas pa' aquí. Fumando pa' aquí. Lo que pasa es que te llevas el bukake aquí. Ey. Me llevo el bukake aquí. Pero yo te mando siempre pa' pentecostés. Este tonto de mierda me viene con el Cherloret. Tú quieres métricas. Pues hijo de puta. Yo te meto tres. ¿Sabes? Comprometo. No lo ves. Porque el Xavis es perfecto. Cuando engancha el micrófono. ¿Crees? Que yo soy el mejor y no lo veis. Es pas perjéis lo que fumáis. Pero la mitad no lo ves. ¿Sabes lo que pasa cabrón? No te adaptas tú. ¿Sabes lo que pasa cabrón? Te demuestro. Soy el mejor. No eres metiendo de tres. Tú eres curry. Con un sonami. Y haciendo ahí. Por loco. No la metes. La dejas en la grada. ¿Sabes lo que pasa? Que luego vas para abajo. Mira como llego y este te la encaja. No tienes caja. Lo que tienes es un grajo. Por eso vuelas bajo. Eh. Vuelas bajo pero te pulo. Yo soy curry y tú eres pescado crudo. Claro que lo hago. Simplemente yo me subo. Porque trapes contra mi se van a dar contra este muro. Simplemente el Xavi siempre se concentra. Para demostrarte que el Xavi sabes que lo revienta. Porque simplemente se engloquece. El Xavi es como Ibrahimovic. Porque fucho mi ra y no enloquece. Sabes lo enloquece pero te llevas mi bate. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí te gano tate. Es irónico que me tires de pescado crudo. Yo te anulo en la chinito bate. Loco. Que te gusta aquí el tsunami que viene. ¿Sabes lo que pasa? ¿Quieres ir al chino? Y por eso yo te gano primo. Tu calidad del chino. Y yo por eso aquí domino. Eh. Pero Domilon simplemente sabes eres maricón. El Xavi te hinta al diente porque no eres un cabrón. Simplemente sabes tengo la manifestación. Hoy te como como una cola de tiburón. Simplemente yo sabes que siempre adelanto. Y cuando te la rimo siempre tengo más encanto. Porque el Xavi no enloquece pero te folla mil veces. Tú no tienes lo que este tiene. Yo tengo tanto. Que te calles tonto. Mira como llego. Y a ti yo ya te altufo. Si como me pongo como Lebrón las enchufo. Pero las enchufo en este culo de este pitufo. Loco. Mira lo que pasa. Tú vas a hacer gargas. Porque aquí está el nivel. Tú eres garga. Mel. Por eso te meto tres. Tú vas a la escuela parguela. Y te quedan diez. Última de cara. Y me quedan diez. Pero te meto vente. Yo si juego al ajedrez. Porque simplemente yo soy contundente. Entiende. Que no puedes ni cogerme. Ni no puedes verme. Porque se enciende. No puedes entenderme. Mi rap lo hace y siempre es elocuente. Yo si subo. Pero a raper los culo con esta gente. Evidente que soy eficiente. No tengo contrincante. Pero ante todo. Yo si tengo cientes. Que yo aquí me río. Mira como llego. Y en ti yo no confío. Sabe lo que pasa. Te corto. Porque no es el norte. Tu sentido donde está. Joder. En el río. Loco comarda del castillo. Mira lo que pasa. Y tú vas a vender tu ropa al rastrillo. Mira como llego. Si yo no soy el que las rimas de polla aquí las chillo. Tiempo. 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 Ya ves lo que pasa. Que tú eres un parguela. Mira como llego. Demostrando nueva escuela. Como no le voy a ganar en un frizz. Y viene el king. El que tira el beat. Contra Frisela. Contra Frisela. Aunque seas futbolista. En la pista te quedas sincera. El Xavi lo hace con la rima encima más sincera. Pa' mi eres un pampinas que no atina en esta era. ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres sincera. Y por eso luego a ti te digo rimas. Soy sincero. ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres un uno. Pero con las a la izquierda sinceros. Soy uno. Y mi apellido Atila. Aprende como se hace con el rap. Amiga. Tú quieres algo más. Que el Xavi siempre desafina. Porque no soy uno. Y te tengo en mi punto de mira. ¿Sabes lo que pasa? Que tu rimo no se vende. Pero me aparece que aquí se alquila. ¿Sabes lo que pasa? Tú eres un maqui. Viene Atila al 1 contra Gengis Khan. Amiga. Contra Gengis Khan. Tú no ves mi plan. Yo suelto el freestyle. Aprende como se hace. Yo te voy a conquistar. En la pista el maravillista acaba de llegar. ¿Sabes lo que pasa? Tu estilo no es pa' rato. Mira como llego. Es barato. Va a salvar un rato. Y si quieres no gano yo. Pero por lo menos pasamos un buen rato. Ey. Pasamos un buen rato con los colegas. Que es lo que importa y lo que a mi me llena. Me da igual que esos raperitos se tiren siempre. Lo importante es rapearlo con la gente. Última década. ¿Qué pasa? Que yo no me emociono. Mira como vengo. Y a ti yo yo te como. Pero no como un ya te como. Da igual que Cristiano Ronaldo gane un año. Messi sigue en el trono. Claro que sigue en el trono. Pero va a demostrar que va a partir a todos esos bobos. Simplemente yo soy el rapero. No eres Messi. Eres Cristiano Ronaldo. Te vas fuera por el dinero. Y el ganador de la primera Chinito Bates. De la primera Chinito Bates. Es... ¡Charlix! Muy buenas chavales. Un río para Osla también joder.